Hoy estamos en el CUI, en el Centro Universitario de Idiomas en Ciudad de Buenos Aires. Nos propusimos empezar a editar páginas de Wikimedia, articulando distintos sectores. Hoy logramos juntarnos para comenzar con un proyecto que creo yo que va a tener unos frutos enormes y posiblemente dure bastante tiempo, que consiste en comunicar conocimiento en lenguas originarias. Vamos a abordar un problema social importante como es el Chagas. Nosotros participamos de un taller para aprender a utilizar las herramientas como Wikipedia para difundir y amplificar voces. Nuestra idea de fondo es poder difundir los materiales de Chagas que se hicieron en la mesa transdisciplinaria de abordajes educativos y comunicacionales en Chagas con organizaciones de la sociedad civil. Elaboramos una serie de materiales de comunicación sobre la problemática de Chagas que invitan a pensar la problemática desde otro lugar, con una mirada crítica, con una perspectiva de derechos, de interculturalidad, de género, que buscan fuertemente, sobre todo, difundir la Ley Nacional de Chagas. Parte de las tareas que se hicieron fue encarar el trabajo articulado con el CUI, el Centro Universitario de Idiomas, para la adecuación y la traducción de algunas de las piezas a lenguas originarias de Argentina. El programa de lenguas originarias fue convocado por el área de salud, del Ministerio de Salud, con el propósito de hacer traducciones con las lenguas originarias de nuestro país y también del país vecino boliviano. O sea que esto fue un gran evento, un gran trabajo, prácticamente un año y medio trabajando en común. Eso concluyó por ahora en la traducción de tres de las piezas a nueve lenguas originarias. Siempre hablamos de la importancia que tiene el hecho de que el guaraní o los idiomas originarios en general puedan estar escritos y disponibles. Y es por eso que estamos aprendiendo a editar como excusa para también subir y actualizar las páginas de Chagas en las distintas lenguas, subir los materiales producidos en el repositorio Wikimedia Commons. El material de Chagas en particular, aparte de la importancia de la escritura que tiene, es la información. Y que esa información tenga llegada a diferentes lugares es muy importante porque en los idiomas originarios es muy difícil conseguir material. Periodistas, educadores, funcionarios, utilizan Wikipedia. Por lo tanto, enriquecerla con diferentes miradas siempre fue un objetivo. Básicamente estamos compartiendo conocimiento con muchísima más gente y a su vez participando de algún activismo de revitalización de culturas y lenguas que me parece todo un ideal. Bueno, hoy nos ha tocado aprender un poco cómo es la edición y cómo trabajar con las lenguas indígenas y de los conocimientos indígenas para llevar el conocimiento al acceso público. Nos parece un aporte, por lo menos a mí personalmente, un aporte importante que nosotros podamos aprender, podamos colaborar también y hacer que la comunidad guaraní hablante tenga lugares cada vez más accesibles. Realmente para nosotros nos llena de mucho orgullo y de mucha alegría porque refuerza todo el trabajo que venimos haciendo desde muchos años, desde territorio, desde que nos tocó salir de la comunidad y llegar hoy a una gran urbe y poder por lo menos retribuir algo de todo eso que nos enseñaron nuestros mayores y de todo eso que ellos no pudieron decir. Nosotros hoy lo podamos decir y poder plasmarlo utilizando las nuevas tecnologías y la lectoescritura que son dos herramientas fundamentales. Gracias por ver el video.